sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo blog diario bueno blog diario que no hago ese tiempo en todo caso pero quería informarle algo porque este va a ser como una especie de informativo actualmente tengo 76 suscriptores y yo me comprometo que cuando lleguemos a los 100 suscriptores voy a mandarle saludos a cada uno de los suscriptores nombrándolo no voy a decir obviamente el nombre completo para para que se mantenga una especie de anonimato pero sí voy a nombrar a la persona y y la letra obviamente de los apellidos y cosas así y los que tengan así como un nombre mío onda como senricho taqueda o como expedientes black skype lo voy a nombrar así tal cual así que me comprometo que si llegamos a los 100 suscriptores voy a hacer un vídeo especial para mandarnos un saludo a cada uno más un mensaje obviamente de agradecimiento a cada uno de manera personal entonces también aparte de eso si me si en la en los comentarios de este vídeo me piden como para especial también de esos 100 suscriptores que voy a hacer un vídeo aparte y qué juego le gustaría que jugara preferentemente ojalá podría podría ser en la nintendo wii o podría ser en la xbox 360 ya que esas son las consolas que las consolas que que puedo utilizar de computador en no me gustaría tanto porque a pesar de que mi computador está súper bien está súper bien diseñado para cualquier tipo de juego aún así no me gustaría que se viera tanto la que se viera súper lento entonces preferentemente me gustaría que fuera en la consola de nintendo wii podría ser las consolas cristales también o si no la xbox 360 y me pueden decir qué juego le gustaría que jugara y voy a tratar de jugarlo en el nivel más alto y obviamente claro que todo editado incluso ver la parte chistosa todo va a ser como como el especial pero ustedes menos van a tener que pedir así que para los 100 suscriptores me comprometo que voy a hacer un vídeo especial nombrando mandándole un saludo y un agradecimiento a cada uno personalmente de los suscriptores y un segundo vídeo especial que ustedes me pidan qué juego podría jugar en la consola nintendo wii o ipod 360 ya chicos suscríbanse a mi canal hagámoslo 100 suscriptores chiquillos motívense compadre compartan harto y espero que nos podamos ver en otra ocasión denle like al vídeo compartan harto cabros y esperemos que se pueda se pueda hacer el especial de los suscriptores ok ya chicos aquí nos estamos despidiendo aquí se han dicho despidiéndose y nos vemos en otro vídeo podría ser un momento un momento reto blog diario un conversando por hangout un top quien sabe aquí nos estamos viendo y ya chao un momento reto